Seis nacional e internacional. Entró McGregor. En sus puestos. El juez atento y espera el momento indicado para dar la salida de esta prueba. ¡Partida! En la quinta competencia del programa, la salida es bastante pareja. Mr. Kamelut por el centro viene a la delantera, presiona adentro McGregor. Y ambos luchan la primera posición a medio cuerpo en el tercero King of Sussex. En el cuarto corre King Punchy, del primer al cuarto un cuerpo. En el quinto Bukare, en el sexto Hakuge. Seguidamente trata de avanzar por la parte interna el ejemplar Pac Riley. Y están dejando en el último a Mac Max aproximadamente a siete cuerpos de la punta. 22 segundos y cuatro quintos para el primer cuarto de milla. McGregor domina la prueba con tres cuartos de cuerpo. En el segundo corre Mr. Kamelut. Avanza por dentro hacia el tercero, el número siete, el ejemplar King Punchy. También trata de meterse en esa lucha Pac Riley. En el quinto se viene quedando el ejemplar Mac Max. Luego Hakuge junto al ejemplar Mac Max que corre en el último puesto. Cuando se acercan al poste de los 500, McGregor dominando. Mr. Kamelut presiona afuera hacia el segundo para el centro King Punchy. Cuando giran la última curva, entran en la recta final en la quinta del programa. Se defiende McGregor por la segunda línea. King Punchy ataca por el centro. Por fuera Mr. Kamelut en el cuarto. Por la parte interna anda Pac Riley. Del primero al cuarto dos cuerpos. Cuando restan 200 metros. En 46-1 para la media milla. King Punchy, el número siete, viene pasando a la velantera. Cae por la parte externa el ejemplar Pac Riley en contra del puntero. King Punchy por dentro. Pac Riley por fuera. Restan 50 para la radio. Domina el siete. King Punchy. Y ganó King Punchy, número siete. Pac Riley en el segundo, tercero. Mr. Kamelut. En el cuarto, McGregor. Quinto, Hakuge. Luego, Mac Max. Penúltimo, Bucare. Y King of Fusex en el último lugar. King Punchy, el número siete. Otra victoria para Robert Capriles. Entrenado por Juan Carlos García. A pesar de los 203 días sin correr. Reaparece victorioso el pupilo del Estus Altamonte Racing. Stables. Parciales 22-4, 46-1, 71-1. Y tiempo global de 78-1 para 1.003 con remate de siete. Buen crono para estos potros que protagonizaron esta quinta competencia del programa. Para King Punchy que mantiene su invicto en dos presentaciones. El hijo de King será.